No estaba aquí Nada, bienvenidos a todos, a todas Y muchas gracias, chicos Creo que está abandonando la misión ¿Está tonto esto o qué? Por aquí Está todo muy bien Cuidado, ¿eh? Sara Irín, Wittaker Código 2007659 ¡Mierda! Este no funciona Vamos, hay otro en esta dirección Ve con Sara Vale, entonces ¿Cómo la llamas, Aidy? ¿Por qué Aidy va en la verja y no en la puerta? Lo que me sorprende es que funcione Me acuerdo de los de informática Quejándose siempre de que se les caía el sistema Y eso, con mantenimiento semanal ¿Han pasado, qué, dos años? Ahí dentro hay algo, ¿eh? Vaya, si hay algo Aquí estamos en el otro mapa, tío Míralo Estamos en la parte de arriba No sé si nos dejarán hacer... No tengo ni idea A ver Me cago en... No entiendo por qué estos no funcionan Eh, Sara ¿Qué? ¿No has dicho antes que nadie podía entrar aquí? Sí ¿Por? Igual ya estaban dentro Hijos de puta Dios, tienes razón Me dejaron fuera ¡Eh! ¡Eh, abridnos! ¡No vamos a haceros daño! ¡No venimos a quedarnos! ¡Abridnos! Bueno, ¿hay otra forma de entrar? Sí Sí, tengo una idea Vamos Buah, chaval Hay una escalera tras el edificio de mantenimiento Pero, ¿por qué no la cerrarían? No sabemos si han cerrado nada Seguramente será un error Y las salidas de emergencia no se cierran Protocolos de seguridad de Cloverdale Ah, mira Vale, aquí es Ahora a ver cómo subimos ahí arriba Espera, espera Si le doy al pasador Buen tiro ¿Lo has hecho antes? Un par de veces Este Edith Este Edith no tiene ni educación Primero las mujeres, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chico este! No lo veo claro ¿Por qué no dejas que entre yo primero? Mira, no sé qué ha pasado en el aparcamiento Pero te juro que no hay forma De que nadie haya atravesado esa valla Conozco a esta gente Y si Jim está ahí Va a dejarnos entrar ¿Jim? ¿Jim? Jim, ¿el segura de ese? Jim, el que casi me pega un tiro Por intentar recogerte Y con eso fue hace mucho tiempo Y todo ha cambiado mucho Sí, y no a mejor Sara Aireen Wittaker Código 2007659 Buenos días Sara Aireen Wittaker Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron View Han pasado 7 minutos Han pasado 7 minutos Desde su último acceso Espere ¿Ves? Te lo dije Las otras puertas Tienen que estar jodidas ¿Listo? Madre mía Hijo de puta ¿Qué decís? Sí ¿Qué? ¿Qué? Se lo ha enseñado este mundo Es solo confiar Y esperar lo que sea Sí, ya estoy empezando A entender algo ¿Pero qué hace esta gente aquí? Alerta Vale, ya está, ¿no? No puedo bajar por ahí Despejado Sí, la policía está de camino No hay más Uy, sí, le doy Uy, sí, le doy No, hombre No, hombre, no Qué manía Tiene de coger Las otras armas, tío Tendrían que haber puesto Un botón para una cosa Y otro para otra, tío Porque en el momento De que coge Que vas a intentar Hacer eso De sale el otro Está de camino Ríndase, por favor ¿Qué vas a salir de aquí? Ya te tengo Vamos, matadnos ¡Pero, se mueve! Me cago en su prima Ha caído Despejado Sí, quedo sin cabeza, chaval Bien Coge esto Mira, ya hay otra venda No puedo hacer más, tío No puedo Sara, ya está Se autoriza el uso de fuerza Cerrada, espera Sara Ayrin Wittaker Código 2007659 Sara Ayrin Wittaker Ha habido un fallo de seguridad Cloverdale está clausurado Repito Anular Código 2007659 Anular Protocolo de seguridad Alpha 761 Anulado Dios Cierra ya el pico No habrán bloqueado la seguridad interna ¿Lista? Sí, esta vez Voy yo, número Eh, esta vez Vamos juntos Vale, lo que aceliza El... ¡Ostras! Tiradores En los tejados Ya lo veo ¡Hostias! ¿Dónde hay otro? ¡Aún y más! ¡Ya lo veo! Había otro ahí, eh ¿Más? No Hostia Me queda poca Función, tío Sara Ayrin Wittaker Código 2007659 Anular seguridad Y la puta respuesta Al devolver ¿Qué? Bueno, ¿Lista? Sí Jim, espera Pero será cabrón Bueno ¿Quién? Como he dicho Ha cambiado mucho Ah, es el otro, tío Aviso, a ver si es seguro Sí Vale Vale, venga No podemos entrar No, no, por aquí, no Sara Vamos Igual Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento ¿Qué hacemos, tío? No puedo salir por ahí Vale Es seguro Nos están esperando en el atrio Pues venga ¿Qué hacemos? Se autoriza el uso de fuerza letal Contra los intrusos Aviso Se autoriza el uso de fuerza Venga, Sara Abre 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 Sara Airinguitager Código 2 007659 Anular seguridad Y la puta respuesta de voz Alerta Alegada Se ha llamado Sara Airinguitager Su autorización Ha sido revocada Ríndase Por favor Abre con un administrador Que le asista Será cabrona Oye Entrar por ahí Habría sido una trampa mortal Están todos apuntando Hacia la puerta Necesitamos un plan Si tienes uno Bueno, puede Se puede subir al tejado Desde aquí Por aquí A ver A ver, voy Aviso Deberías poder subir Desde esa unidad de aire Dirías que tú Deberías poder subir Desde esa unidad de aire Mira, quiero que subas ahí Que abras fuego Atrae su atención Cuando miren arriba Entraré desde aquí Los pillaré por sorpresa Alerta Alerta ¿Cuál? No sé La puerta sigue La policía está de camino ¡Mierda! Vamos, tengo una idea ¿Cuál? Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento Pon la mano en el lector ¿Espero qué haces? Sí, estoy dentro Han bloqueado la seguridad Pero no los códigos de administrador Desde aquí puedo darte Un código de acceso temporal ¿Vale? ¿Este es tu código listo? Ah, sí ¿Tu nombre y código 5429009 ¿Lo tienes? Ah, 5429009 ¿Es así? Sí, vamos Alerta Alerta A mí ya se me ha olvidado La policía está de camino Ríndase Ríndase Por favor ¿Dónde va? Me hace falta Un poco de ayuda Vale Espera Alerta Alerta Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Sí Sí ¿Ya está? Sí Espera a que los distraiga Y luego entra Eh, no te arriesgues Bueno, verás ¿Estás de con él? Se autoriza el uso de fuerza letal Contra los intrusos Vale Ve Se autoriza el uso de fuerza ¿Pero qué código? Si no puedo usar código Ni nada ¡Pero qué código! ¡Pero qué código! ¡Sé que estás ahí! ¡Respóndeme, joder! ¡Soy Sarah Wittaker! Cautico 5, 2, 4, 2, 9, 0, 0, 9. Buenos días con Lee Saino. Bienvenido a la investigación. Cloverdale de Ironwood. Es su primer acceso. Por favor. ¡Abre! ¡Abre! La respuesta de voz. ¡Joder, Jim, escúchame! ¡Ven de la mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no cuantos morías! ¡Fuego! ¿Ya? ¡Cabo en la leche, tío! ¡Le vas a dar, mare mía! ¡Qué mal! Vamos, 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 vamos. ¡Alerta, alerta! ¡Alarma del... ¡Varios disparos! ¡Personal de seguridad! ¡Denicio de mantenimiento! ¡Dorráchate! Pues no tengo más. ¡Ah, va, ahí estás, tío! ¡Venga, tío, no lo ha dado! ¡No lo ha dado! ¿Pero qué me estás contando? ¡Guau! ¡Mira, munición, tío! ¡Vale! ¡Dame esto! Alerta, 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 alarma de nivel 4. Ha habido varios disparos. Personal de seguridad al edificio de mantenimiento. Se ha quedado sin cabeza, tío. A ver, ¿qué pasa? ¡Dos manos! ¡No, dichos manos! ¡No, me rindo, me rindo! ¡No le dispares! ¡Lo necesitamos vivo! ¡He dicho manos arriba, joder! ¡Vale, vale! Decídmelo no queréis. Vale. Venga. ¡Está limpio! ¡Nos estábamos defendiendo! ¡Para abajo! Todos los muertos de fuera, Jim. Esos a los que les volaste los sesos. No sé de qué me hablan. ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¿Volver a casa con sus familias? ¿Puede que traerlas aquí? Pero tú no querías que hicieran eso. No podíamos arriesgarnos. No podíamos arriesgarnos. Levanta. ¡Espera, espera, espera! No puedo. No me obligues. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. ¿Uno? No lo entiendes. ¿Dos? ¡Oye, no lo hagas! ¡Tres! ¡Abre la puta puerta! ¡Vale, vale! Bueno, chaval. Espero... ...que sepas lo que haces. Toma, chaval. Hostias. Venga. Quiero largarme de aquí. ¡Madre mía! ¿Cómo se ha quedado el Gikon? ¿Está estando con la que me casé? ¿Se la puta ama? ¡Chavagua! ¡Jude con la Sarita! Lo crearon ellos, ¿no? El virus. Verás. No, no, no entiendo. Debería haberme dado cuenta al unirme a ellos. O sea, solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva y... Y de repente cambió. Todos lo sellaron todo. Me revocaron la autorización. Dios, David, no paraba de decírmelo. Me repetía que algo iba mal. Vale, vale, vale. ¿Quién es David Gorman? David Gorman. Era un becario de investigación. ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica. Y que todo eran cosas de alta tecnología. Que había millones de dólares en juego y que lo dejara estar. Y no me hizo caso. Hackeó el sistema. Atravesó el cuarto a fuegos. Me dijo que había una especie de proyecto secreto o algo por el estilo. No sé, quería... Quería ser el próximo Edward Snowden. Verás, quería tirarte la manta con todo esto. David Gorman. Deja el Imperio del Mal con el culo al aire y salva el mundo y todo ese rollo. Y no me hizo caso Deacon. Le dije que se estaba volviendo paranoico. Y debió colarse aquí y coger una muestra de lo que coño sea que estuvieran cocinando aquí. A ver, espera un ronito. ¿Qué quieres decir? Até algunos cabos un poco después. La noche que me apuñalaron, fui a la oficina de Cloverdale en Fairwell. Iba buscando a... Intentaba encontrar a David, pero ya se había ido. Hace dos semanas que no estaba. Hubo una gran convención sobre ecología en Portland. Tuvo que ir a ver a un periodista. Seguramente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Oh, Dios mío. Y dos días... Después, todos los de la convención estaban infectados. Solo que cogieron sus vuelos y se volvieron a casa. Y en una semana, habían muerto dos mil millones y medio de personas. Esto no puede ser culpa tuya. Vamos, no podrías haberlo parado. ¿Cómo ibas a hacerlo? Esa es la investigación. Mi investigación formó parte de esto. Y con yo formé parte de esto. Me... Me usaron. Guau, chaval. ¿Cómo lo sabía yo? Bueno, no lo sabía. Me lo imaginaba. Madre mía. O sea, que la salita fue la que... Bueno, bueno. Ella y toda esta mierda. Toda esta gente. Se sale, tío. Oye, espera un momento. ¿Qué pasa? Las vallas eléctricas, ¿cómo las desactivo? Los relés están en un edificio junto a los invernaderos, ¿por? Vale. Es que hay mucha comida y estaba pensando en llamar por radio a Busser y avisarles a él y a Ricky y avisar el campamento de los Lake. ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro. Vale. Enseguida voy. Vale. Pero no va a ser tan fácil, tío. Yo no sé. No me rendiré nunca. Historia actualizada. Desactiva las vallas eléctricas de... Vamos. Vamos a curarnos. Sí, pero hay un nido ahí, ¿eh? Míralo. Los cuerpos. Me cago en tu prima. Pero déjame en paz. Pero bueno, déjame que voy a tirarte esto. Arreglado. Arreglado. Arde, hijos de puta. ¿Ya? Uno de dos. Vale. Me falta uno. ¿Dónde está el otro? Aquí. Hostia, que me quemo yo también. Vale, he hecho. Vamos. Vuelve a tu moto. A ver qué pasa. Busser, soy Deacon. Cambio. Los Lake, ¿hay alguien ahí? Buena. ¿Haces tú? Sí, Busser, soy yo. Me alegro de escucharte, hermano. Yo también, tío. Mira, no tengo mucho tiempo. El centro de investigación en el que trabajaba Sarah, cerca de Iron Duttle, que estaba cerca de los Rips. ¿Sabes de cuál hablo, no? Pues, escucha. Hay comida aquí, mucha comida. Maíz, así que déselo a Ricky y a Iron Mike. Diles que envíen a alguien. Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sarah? Sí, la he encontrado. Bussman, la encontré. Eso es. ¡La hostia, Vic! ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Lost Lake? No. No, es momento para hablar de eso. ¿Vick? Sí. Dile. Dile. Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado. Busser. 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 Lost Lake, cambio. Joder. Lost Lake, adelante. Ricky, vale, bien, escucha. ¿Rick? Sí, sí, soy yo. Escucha, hay una... Pensé que no sabría nada más de ti. Iron Mike dijo que no ibas a volver. Mira, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La has encontrado? Sí. La encontré. Ricky. Joder, Dick. Tenía razón, lo logramos. Me alegro de que ella también. ¿Dick? Sí, vale, escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas. Vallas eléctricas. Y si venís aquí, preguntadle a Busser, es donde trabajaba Sara, cerca de Iron View. Él conoce este sitio. Si venís aquí vais a encontrar comida, un montonazo de comida. Bien, bien. ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad Iron Mike. ¿En serio? Vaya, genial. ¿Podrías decirle...? Bueno, ya sabes, oye, me tengo que ir. Adiós, Dick. Espera un momento, espera un momento. Lo que dijiste de encender una luz, igual tenía razón. Lo sé. Cambio y corre. Adiós, Ricky. Señor Anakikuri, ¿dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó por su puesto en el Paso Tilsen. Sí, capitán. Hay una instalación de investigación, es lo que Sara, la teniente Whittaker, dijo. Hay un aparato que necesita. Iron Viewt era donde... Era el único sitio donde podía obtenerlo. No responde a su radio. El coronel quiere saber por qué no han vuelto aún. Dígale que estamos de camino. Vale, a ver. Algo pasa, tío. Está la música así, tan tétrica. ¿Has hablado con él? ¿Con Muser? Sí. Sí, sí, le he dicho que estás bien. Estamos bien. Y que tenía que irme ya, porque tenemos que cruzar el paso antes de que empeore el tiempo. ¿Cómo lo ves? No sé. No tiene buena pinta. Pero vale la pena intentarlo, así que... Vamos allá. No sé, tío. Bueno, pues ya está, gente. No sé, tío. 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 Despejado. Madre. Madre mía, tú. Aquí hay tema, ¿eh? Ahora me pone el culo en la cara, di que sí. 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 ¿Quieres comer algo? O vamos al lío. Vaya, chaval. No tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. ¿Estás frío? Aquí, ven. ¿Qué!!! Estás frío. ¿Estás frío? ¡Suscríbete! Venga, se acabó ya, chicos Dejaros de mirar, hombre ¡Madre mía, chaval! Esto no es un Witcher, tío ¡Vale, con otra cara! ¡Vale, con otra cara! ¡Me cago la hostia, eh! ¡Wow! La habrá reventado, ¿sabes? Si llevaba eso ahí, ya... Vamos Tendría ganas, el pobre ¡Joder, otra vez la carga, tío! ¡Vaya tela, eh! Anda, lo ha visto el otro Bueno Empieza a hacer frío fuera No podíamos arriesgarnos Bomba Por control remoto ¡Ostras, qué guapo! Detalle único de alguien A quien que os quería conocer ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Nueva misión, a ver Vale, ese es el nido Donde está el nido El otro sitio de enero Que está allí Donde estábamos Vale, vale, vale Y ya se puede pasar allí, gente Bueno, a ver Vale Vale, y dónde ¿Teniente Whittaker? ¿Está ahí? Joder ¿Sara? Responde ¿Sara? ¡Hostia puta! Bueno ¿Qué pasa ahora? ¿Esto qué ha puesto? ¡Eh! ¿Qué está haciendo aquí? En cargo de la historia Esto es culpa tuya Ve a ver al doctor Jiménez Bueno, verás Algo le ha pasado Va, va Oye, ¿qué pasa? Capitán Mataron al doctor Jiménez ¿Qué? Y el hijo de puta ¡Hostia puta! Le rajó la garganta de aquí a aquí ¿Dónde está Taylor? ¿Él le ha visto algo? Los narcóticos han desaparecido Taylor Esto es culpa mía Yo lo asigné a la enfermería No quiero decir eso Lo que digo es que Taylor Eres un jockey ¿Lo sabía? No importa Ya no Hostia, chaval Otro punto de habilidad Madre mía La calidad Ay, mira Aquí tenemos uno de estos A ver ¿Qué pasa? Va a dar otro discurso el general Cuando el sol se pone en esta isla También se pone en la vida de un gran hombre El capitán Arturo Jiménez Doc Muchos Ha muerto Arrebatado en la víspera De nuestra gran victoria El capitán Jiménez Fue asesinado Acuchillado Le arrancaron la vida Su sangre aún Moja la tienda donde trabajaba Día tras día Al cuidado de los enfermos Heridos Y doloridos La gran tragedia Aquí no es que un hombre Perdiera la vida innecesariamente Aunque también lo siento mucho La gran tragedia Es que no podrá ser reemplazado El doctor Jiménez Era el único galeno Cualificado en nuestras filas Tal vez En el mundo Se me han abierto los ojos Ahora veo el gran error Que hemos cometido Hemos llenado nuestra arca Con libros Semillas Y discos Revistas Enciclopedias Y libros médicos Tenemos de sobra Pero ¿Quién? Cuando esta terrible guerra acabe Nos enseñará a usarlos Las revistas Se pueden sustituir Los libros Y las enciclopedias También El doctor Jiménez El único doctor No Ahora lloraré su muerte en privado Les aconsejo Pueden retirarse ¿Qué ha pasado ahí? Muy bien Pues ya está Se me han abierto los ojos Vale gente Pues a ver si hay alguna misión más Vaya tela tío Habrá que ir a por el Taylor Ese El tío ese Hola No hay nadie No hay nada tío Misiones Nada Vamos a avanzar un poco A ver No hay encargos tío Hostia Hostia Madre ¡Eh! ¡Huelva a tierra! Ahí está A ver si le puedo dar recompensas No sé si tengo alguna Cabo ¿Cómo va? Sí tengo Hola sargento ¿Aún respiramos? Vale Muy bien Cabo Mucho cuidado ¿Entendido? Sí, sí, sí Para ver de armas Que tenemos Cabo Deacon Saint John Buenas Sargento Nivel 3 tío Mosquete no Wow Que guapa la escopeta tío No Hombre no Nos vemos Cabo Muy bien Bueno chicos Pues nosotros creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí Hasta que luego ya se me activará alguna misión o algo Y seguiremos Seguiremos con la historia Dándole caña Voy a hacerme yo las infectaciones que me quedan Y a ver si va a salir algún encargo Mira este de momento no lo puedo hacer Mira aquí hay otra Por si acaso Conduce hasta La torre de radio No Venga Vamos a hacer eso No da tiempo No por el otro lado Tarea de historia Conduce hasta Venga Vamos a hacer eso chicos De noche no me gusta tío Pero bueno Pero bueno Hostia Mira un oso pegándose Wow Nueva misión desbloqueada Que me cuelguen Bueno pues se lo haremos en el próximo Cabo St. John Necesito verle Estaré en el puesto de Diamond Lake Recibido Iré en cuanto pueda Vale Vale son encargos ¿No? Sí Hostia tú ¿Y esto? No, no, no Por aquí no Por el otro lado Esto es Radio Oregón Libre Y la verdad ¡Vos sabes! Desde que tú no Se fuera al garete Si hablabas de conspiración rural La mayoría se descojonaba Ahora ya no se ríen Sabemos que esa escala global Lo vimos en la India En Sudamérica Lo que no sabíamos Es que la comisión trilateral Estaba involucrada Ya sabéis quiénes son Una ONG Que quiere que se fomente la cooperación De Norteamérica Europa Occidental Y Japón Sí Han fomentado algo Sabéis que escogieron Los lugares que estallaron primero Pero alguien Traicionó a América Y no voy a dejar Que las Naciones Unidas Se vayan de rositas Han acogido a países terroristas Durante años Podría pasar que la ONU Estuviera ahí fuera Funcionando perfectamente Sin nosotros Y uno de nuestros Estaré lo bastante alto Busser Soy Dickon Cambio Los Lake ¿Hay alguien ahí? Dick? Dick, ¿eres tú? No te oigo muy bien Se te... Se te corta ¿Dónde coño estás? Al sur de Crater Lake Te lo creas o no Y... Eh... Yo... Qué gusto escucharte, hermano Pensé que... Que igual ibas a volver No, Busser Aún no Es... Es complicado Mira, solo... Eh... Solo quería ver Cómo estabas Eh... Bueno ¿Cómo ha matado? Bien Bien, Dick Todo va bien No te imaginas A quién ha hecho Jefe de seguridad El viejo No ¿Tú? Sí, tío Anda, mira Vale Vale, misión completada Vale, Coplan, tío Bueno, gente Nosotros vamos dejando ya por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante, chicos Nos vemos Un saludo Chao Chau Así es Chau